Muy buenas gente, ¿qué tal? Vamos con cáncer para el día 30 de mayo. Comenzamos con la salud. Bueno, hoy puedes tener algún tipo de cólico, algún tipo de molestia relacionada con la alimentación. Cuidadito con lo que consumes, pues te puede dar un disgustillo, ¿vale? Ojito. En lo referente al dinero. El dinero, cuidado también, que hay posibles accidentes en el sentido de maniobras que hagas mal, movimientos monetarios y en el trabajo o en el negocio, ¿vale? Mucho, mucho cuidado en el día de hoy con las decisiones y a la hora de dar a los botones, ¿vale? Ojito. En lo referente al amor. El amor, en cambio, es un día fabuloso. Esto, digamos que te va a aliviar de los otros temas. Un día estupendo para estar en pareja, con entendimiento en todos los sentidos, físico y mental y de ánimo y de compañerismo. Y un día estupendo también para formalizar una nueva relación.